Hola amigos y amigas de YouTube, espero que les guste este nuevo video, estamos con nuestro amigo Revolution, con nuestro amigo Skrillex y estamos en un torneo, que vamos a empezar con Fusion, el clan MND, los vi con un poco de lag, si, 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 yo también, que buena de MND, Fusion entró con mucho lag, si, si, Fusion lo vi con lag, ya los MND, ya los vi así tranquilos, vete al Galaxia, Galaxia, a ver, hola Polo, Recuerde que soy tu tío, Pedrolex, El Galaxia se sube con... Vete a Tamar Aérea, Ya, ya lo mataron, ya lo mataron, Uy, ya lo mataron a ver, Uh, que buena, lo bajo, que bueno, lo bajo, que bueno, lo bajo, lo bajo, que bueno, Oye, veo mucho, con mucho lag a este Fusion, eh, Si, yo creo que es su conexión, porque los MND si se mueven así, chido, El Sniper Legend y el String Noob no tienen lag, Si, 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 A ver, este, ¿con quién vamos tú, Alde? Tú, Lizard, Vamos a ir con este Kaulitz, Uy, uno versus uno en Granadas, Uy, que buena de este Kaulitz, Que bueno, que bueno, Muy buena partida de MND, Si, 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 A ver, este, vamos a ver en el Kaulitz, Uno se fue por caja, Uno se fue a Granadas, Bueno, ahí vemos que ya lo va a espaldear, Ya cayó, un problema, Ya, ya va a caer, Uy, que buena de MND, Bien hecho, ciudadano, Siga así, Si, 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 Vale, y este ya tiene su idea de malde, Pero entra con el de Rick Carrier, A ver, a ver si ya tiene su idea de malde, No, no lo tiene, A ver, este, A ver, este, A ver, Polo, El Rick Carrier, El Kaulitz se va contra Fusion, Y Fusion se regresa y se va contra Galaxia, Galaxia mata a Legends, Oh, que bueno, Y Kaulitz mató a Fusion, Si, 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 A ver, vamos a ir a una cámara aérea, Otra vez, Mmm, vamos a la cámara aérea, A ver, A ver, vamos a ver, A ver, ahorita que entren, Como se van a, Ah, Bueno, pues, Vemos que suben dos a granadas, Y se queda solo un abajo, Bueno, pues, Que mal de esos, El Rick que lo dejaron solo, A ver, Uy, que pasó ahí, Que pasó, Pues vemos que el MNB viene con todo, No, yo confío en el, En el Clan Strip, Que haga una remontada, Épica, A ver si pueden, Si, si, Puede haberse todo, Bueno, A ver, Uy, a matar a un, Uy, ya, Uy, ya, Que buena de clase, Ya, 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 ya está recuperando el Strip, Sé que te has esforzado, pero eso no basta, Muy buena, muy buena de Strip, Sí, 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 A ver, A ver, a ver, tú, por lo que esté, con quién nos vamos, Con el Luz, El Último, A ver, con el Luz, Ya estamos con el Luz, Queda en caja, Queda en caja, Llega Galaxia, Se regresa, Se va contra, Uh, a ver, Luz, ¿Qué hacen? No sé si lo creas, Uh, qué mal, Como dice su nombre, Luz, Luz, Es que entró sin disparar, Solo disparó una, Y estaba bien lejos, A ver, ¿con qué nos vamos tú, Luz, Luz? Nos vamos a ir con este, Noob, Como vemos, Va entrando primero, Uh, qué mal, Mató a su amigo, Uh, Mataron a su compañero, Que mal, Ahí está, El Strip, Este MD, Está tratando de ganar, Granada Azul, Ya lo acorralaron, Uh, Qué mal, Qué buena, Espero que se saque, Su minicot, Uh, No, 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 Una de este, Si, Si, Es que la ganaron, Porque mataron a un MDD, Sí, Si, 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 Es que mataron a un MDD, Por eso, A ver, Este, ¿Con quién nos vamos tú, Polo? Con el, Cowlitz, ¿Cowlitz? Ahí está, A ver, Ya estamos con Cowlitz, Uh, Ya, Ya lo bajaron, Uh, Qué buena, Doble, Uh, MND viene con todo, Ya damos a tres partidas, De ganar MND, Para que hagan la victoria, Y pasen a la siguiente etapa, Sí, 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 A ver, Este, Este, ¿Con quién nos vamos tú, Lizard? Nos vamos con este, M, Eh, Nos vamos con MDD, Uh, Ya, Ya quedaron muertos, Pues ya mataron a todos, Güey, Ya quedaron muertos, Súbita, Ya, Ya va a caer, Ya va a caer, Uh, Qué mal de este, Chico de Fusion, Yo le he puesto a MND, Explorice, No al Fusion, A ver, Eh, Uh, Le dio un buen toque de Nash, Uh, Para que lo matara ahí, Es que hizo Walvo, Por eso es que no lo, Le alcanzó a dar, Pues menos que puso, No iba a caer, Uh, Ya cayó, Uy, Qué bueno, Qué buena, Es Explorice, La verdad, Nunca le puse al Fusion, Yo solo bote por, A ver, ¿Con quién nos vamos tú, Polo, Rápidamente, ¿Con quién nos vamos? Vete a Leyenda, Vale, Bien, No hizo activa, No, 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 Qué buena, Nash, Doble, 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 Este, Explorice, Este, Viene con todo, Oh, Qué buena, ¿Qué pasa, Uy, ya nada más a una partida de ganar MND y Strip descalificado si pierde, yo ya tengo posibilidades de que hago una remontada épica, pero vamos a esperar el tiempo, para que no se da, bueno. ¿Con qué nos vamos tú, Lizardi, rápidamente? Con este, Fusion. Fusion. A ver, ¿qué se nota acá? Legend se está tratando de matar a las granadas. Uy, ya lo mataron a la Fusion. Uy, qué mal. Uy, ya bajaron a un MND. A ver, se hace un clutch. Oh, qué mal, no. No, no la hizo. La vencó mucho. Entonces, como miramos acá, vemos que los MND tienen buena conexión, ¿no? Porque se mueven así con Walgreens y la cosa. Sí, 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 sí. Bueno, pues, ya llegó el Papuy, señores, ya llegó el Papuy, perdón. Ay, ya que terminamos, ya vino. Ay, Alde. Perdón, perdón, es que los disparos, mande. ¡Mande! Ay, Alde. Denle like, chavos, denle like, 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 apoyan. No, Alde, no, 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 no. ¿Por qué viene tarde? Quédate, suscríbase. No, no, ¿por qué viene tarde? Bueno, ya, despedimos el video. Ay, tú ayer en el de Stice también y llegaste.